Hola a todos, bueno pues como veis sigo en el hospital. Tengo que deciros que ya me han operado, que han pasado un par de días muy duros, muy duros por la operación, un dolor insoportable, no era capaz ni de coger el teléfono para ver nada, para hablar nada. Y bueno, aquí sigo, de momento en principio hasta mañana. Me hubiera podido ir a casa hoy, me hubieran mandado a casa hoy, por más que yo tengo unas alergias que ya conocéis, por los que me seguís, y entre ellos la escayola hace una presión que no puedo llevar, y la celulosa de la escayola tampoco es buena para mí. Entonces me han pedido una férula, un aparatito, que es como una escayola pero plástica. Y ortopedia el fin de semana está cerrado, así que hasta mañana en principio no estará. Entonces mañana cuando esté mi férula me la pondrán y ya para casita. De momento, bueno, tengo bastantes grapas, no me han puesto punto grapa, pues como un palmo de grapas, no las he contado. Mañana igual cuando me vengan a curar y a ponerme la férula, igual me atrevo y las cuento. Pero hay bastantes grapas. La operación no ha sido una operación fácil, me han cortado la tibia por la parte interna de la pierna, me han cortado así la tibia en V, una cuña. Han roto el hueso, lo han enderezado, se han puesto, lo han girado en el hueso de la tibia para ponerlo recto, y la intención era alinear la pierna para así, como yo la tenía corvada, se estaba desgastando mucho por un lado y me provocaba mucho dolor. La intención de mi médico es no poner prótesis, obviamente, todo el tiempo que pueda evitarla, por edad, por sus motivos tiene, él es el doctor. Así que no hay prótesis, es una operación, vamos, que me han roto un hueso. Entonces, para soldar ese hueso, para que el trozo que han cortado se alinee, lo han fijado con placas y tornillos. O sea, que ahora llevaré, pitaré los aeropuertos, mirando en el trozo cómico. Sigo llevando las vías para la medicación. El problema de todo esto son las alergias. Normalmente, si me hubieran podido escallolar, esta mañana me hubieran mandado a casa. Tengo que decir que ha sido muy doloroso, sigue siendo doloroso. Me están dando bastante analgésico, pero también tengo que decir que quedarme aquí, si otra época de mi vida hubiera estado mal, y ahora ni lo agradezco, ni lo desagradezco, ni lo, sencillamente lo acepto, porque sé que es lo mejor para mí, y porque sé que me va a ir bien. Por lo demás, la operación duró alrededor de tres horas y media, cuatro, me pusieron anestesia epidural, o sea, no me durmieron entera, pero sí que me pusieron un poco de sedación, y había ratitos en los que, por lo menos, no me dormía, pero sí que me evadía un poquito, pero bueno, quiero decir que lo noté todo, lo oí todo, lo escuché todo, las conversaciones, todo eso. Y la sedación fue más que nada para estar relajada. De comida, no me tiene nadie tan nada por el estilo, pero bueno, ya sabéis que las comidas de hospital no son lo mejor del mundo, no consigo acabarme ni una comida, de hecho, tengo a las de la cocina un poquillo preocupadas, preocupadas, porque no como mucho, pero bueno, que tampoco pasa nada, ya sabéis que yo como poquito, y están como preocupadillas. Pobrecitas, hoy me ha preguntado una cuando me ha traído el desayuno, ay, pero es que comes tan poquito, y se me quedan mirando, digo, para lo gorda que estoy, ¿no? Y me dicen, no, no, si no estás gorda. Dice, pero es que comes muy poquito. Y le digo, ya, es que no, yo no soy de comer mucho. Así que nada, se están portando súper bien, tengo que decir, todos los días he tenido enfermeras majísimas, hoy tengo un enfermero majísimo, también un chico, súper, súper majo, muy agradables todos. Tengo que decir que el trato está siendo muy, muy bueno. También quiero aprovechar para agradecer a mi amiga Noemi, que ha estado aquí conmigo, se quedó a dormir conmigo la primera noche para que no estuviera sola. Lógicamente, ella está casada con hijos, tiene una niña pequeñita, de 8 o 9 años, el marido trabaja, y, bueno, ha tenido que volver a su casa a cuidar a su hija. Juan Diego también ha estado aquí, pero Juan Diego tiene trabajo también, estaba haciendo de cangureo a unos niños con necesidades, porque también los padres de estos niños tenían un problema médico con otro hermano, y obviamente no le iba a pedir yo a mi hijo que abandonara sus obligaciones cuando yo aquí estoy completamente cuidada y vigilada, ¿no? Luego quiero agradecer a Judith y a Sequi y todo el trabajo que han estado haciendo, subiéndoos, informándoos de todo, porque considero que se han portado súper bien, que han sido más que amigos en este caso. Han llevado unos nervios, porque, claro, mirad la situación, yo estoy aquí, José en Barcelona, entonces han llevado, han estado muy nerviosos por mi operación, porque, claro, no sabían nada, fueron muchas horas dentro del quirófano, José el pobre estaba muy nervioso y ahí estaba Sequi todo el rato al teléfono con él. Luego, a todas las seguidores y seguidoras que habéis ido a ver a José, que le estáis ayudando, que estáis con él, que le habéis llevado cosas, no sé cómo voy a poder pagar tanto cariño, tanto apoyo que nos estáis dando, porque es imposible, es imposible poder pagar tanto, o sea, es imposible expresar cómo me siento, porque yo aquí puedo estar perfectamente bien, pero a mí, el que José esté solo, lo llevo peor. Tengo que decir que ayer, mi madre, mi hermana, mi cuñado y mis sobris fueron a ver a José, así que en esa parte, también estoy contenta, porque a mi familia les queda más cerca a Barcelona que a Valencia, claro, para hacer un viaje de ida y vuelta, y que José tuvo un subidón de energía al ver a mi madre, a mi hermana y a mis sobrinillas, que no os podéis ni imaginar. Mi hijo Jorge y mi hija Ana están trabajando, me llaman todos los días, hacemos videollamada todas las noches, pero también hay que entender eso, que están trabajando, y que no pueden dejar sus trabajos, para, venga, ala, dejamos el trabajo, porque la vida no está para dejar los trabajos, no me siento para nada sola, ni desamparada por ellos, al fin y al cabo, la obligación de los hijos ahora mismo, es labrarse su futuro, yo siempre lo he dicho, y es lo que están haciendo, ¿no? Y más les duele a ellos, no poder estar aquí, por la vida como es, ojalá fuéramos millonarios, mis hijos no trabajaran, y pudieran estar todos aquí, mirándome como yo, descanso en una cama, sin hacer nada, pero la vida realmente, es que hay que trabajar, y hay que apoyarse, y sí que es verdad, que tienen derecho a días, por enfermedad de un padre, pero si Ana, por ejemplo, que no tiene coche, tiene que coger un autobús, o un tren, y tiene que ir de Andorra, a Lérida, a Tarragona, a Tarragona, a Valencia, va a perder dos días, de los cuatro o cinco que le dan, pues realmente, yo creo que esto, no compensa, ¿no? Habiendo hoy en día tecnología. Caso José, José lo que era mañana, sábado, a las siete y media de la mañana, le bajarán al quirófano, para operarle su prótesis de cadera, le van a poner la prótesis, le van a, lo van a tener unos días más en el hospital, pero en principio, a partir de que les ponen la prótesis, ya pueden levantarse, ya puede moverse, José lleva tumbado en la cama, sin poder menearse, y con un dolor radiando, rabiando de dolor, pobre temío, hasta, desde el miércoles, martes por la noche, o sea, que imaginaros, estamos a domingo, la de días, que lleva José sin poder andar, y sin poderse mover. Hoy le han aseado, bien aseadito, lo único que se queja, de que no se puede afeitar, y no se ve, él no tiene un espejo, no se puede levantar, no se puede afeitar, que le molesta la barbita, pero bueno, lo demás, está todo bien, está aseado, mañana ya lo operarán, y dependiendo como avance todo, quizá para finales de la semana que viene, ya pueda estar en casa también, y nos tocará recuperarnos juntos, y apoyarnos, y darnos toda la fuerza que podamos, y toda esa fuerza, la tenemos multiplicada por 100 millones, con todos vosotros, que no paráis, de darnos, de desearnos lo mejor, de estar apoyándonos, que habéis, nos habéis apoyado en todo momento, habéis estado ahí, habéis preguntado a Judith y a Sequi, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, yo quería, grabar este pequeño vídeo, para que vierais como estaba, como seguía la cosa, contaros, que ha sido mi operación, como ha sido la operación, y mañana, pues por supuesto, os contaré, como ha ido todo lo de José, ya empieza a estar un poquito mejor, más animada, y poquito a poco saldremos de esta, como hemos salido de buchas, y esto solo es, lo que dije el otro día, una piedra más en el camino, que tenemos que, que evitar, que saltar, que esquivar, o que luchar con ella, y seguir adelante, el camino siempre está lleno de piedras, solo hay que saber, qué camino coger, y cómo utilizar esas piedras, que nos vamos encontrando por el camino, y yo siempre utilizo las piedras del camino, para hacerme más fuerte, al final seré, invencible, no creo, bueno, pues como veis, ya un poquito mejor, voy a dejar el vídeo, agradeceros sobre todo, 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 muchísimas gracias, os quiero un montón, nunca voy a poder pagaros tanto, cariño, como me estáis dando, no me va a dar la vida, para pagar tanto, así que, muchas, muchas gracias.